Sí, de la FCU, se metieron hasta todos los pasillos, secuestraron a estudiantes en el edificio. Alexis Ortiles lo golpearon, se enfrentaron al profesor R. Nimarín, lo golpearon, que es el jefe de seguridad de acá. Tenían estudiantes secuestrados en el laboratorio de química, de ingeniería química, les lanzaron bombas lacrimógenas dentro del laboratorio con guardias en las puertas sin dejarlos salir. Y Ana, ¿y más o menos cuántos quedaron heridos? ¿Cuántos estudiantes heridos más o menos pudiste ver? Mira, yo creo que más de 20 estudiantes, que desde temprano apenas salimos de la reunión, habían ya estudiantes heridos, muchos estudiantes heridos de perdigonazos en la cara, en la espalda, hay un estudiante que le atravesó y le salió una bala por la mano. Y bueno, estudiantes heridos de perdigonazos dentro de la facultad, quemarropa. No, bueno, les quemaron una moto de la guardia, supuestamente aquí en la entrada de la facultad, pero no tuvieron cremencia con nosotros, ni con los profesores, ni con ningún cuerpo responsable de la facultad. No buscaron a nadie en específico, contra todo el mundo.